La televisión siria insiste en mostrar solo la agenda política de Bashar al-Assad. Mientras el país sigue sumido en crudos enfrentamientos entre rebeldes y las fuerzas del régimen, el canal estatal difundió este martes imágenes de su mandatario recibiendo a Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja. Durante el encuentro en Damasco, el presidente sirio aseguró apoyar su trabajo en este país devastado por casi 18 meses de conflicto, mientras sea imparcial.